Cuatro eros, me mataron tres animales, como el viernes, amanecer, sábado, más o menos, fue así el asunto. ¿Cuántas veces estamos hablando y económicamente cuánto perdió? Son tres, dos por cierto estaban premiadas, como millón, millón cien, millón doscientos por allá. Pero estamos hablando entonces que prácticamente son cinco casi, hablando un poquito con las dos premiadas. Sí, 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 porque habían dos premiadas, son cinco prácticamente, exactamente, sí. Esto fue lo que le pasó a Franklin Rodríguez, vecino del Distrito General en Pérez Celedón, quien fue víctima de cuatreros el pasado fin de semana. Tras lo vivido, presentó la denuncia en el organismo de investigación judicial. Sí, es muy lamentable lo que está pasando porque esto, ojalá que las autoridades y la Cámara y en general tomen asuntos y vean muy bien lo que está pasando, porque este asunto ya se le está yendo las manos a todo el mundo. ¿Cómo se enteró don Franklin? Me avisaron, me avisaron y me fui y cuando por medio de una, de una, inmediatamente yo sabía que era mía y me di cuenta que cuando ya, el macabro, que eran sedes más bien. Su finca está ubicada camino a la comunidad de San Blas y afirma que quienes hicieron esto conocen bien la zona. Ellos se llevaron lo bueno y el resto lo dejaron, pero con el señor que fue a hacer la inspección del OIJ, hasta la lengua se llevaron de los animales. Sí, son de gusto. Hay gente que sabe. Conoce y conoce bien la zona, ese es el asunto. Este ganadero pidió colaboración a la población para que si tienen alguna información se comuniquen con él. La fe es que alguien dé alguna pista, ya andamos sobre ese asunto, alguna pista confidencial, tranquilo, se agradece, se agradecerá antemano. Que me llamen ahí al número que aparece, 8-9-25-21-40 y se agradece antemano, porque este asunto hay que pararlo. Definitivamente no podemos seguir en este, ya esto, ya es demasiado lo que está pasando. ¿La primera vez que le pasa don Franklin? No, hace dos años me había matado un toro en la fila Zabek, pero esa vez sí me di cuenta más o menos quiénes fueron. Lo que pasa es que no, usted sabe cómo es el asunto, no se llega a nada. Este vecino en general afirma que la situación económica es crítica. Es muy crítica, la situación en el pueblo es muy crítica. Eso viene desde que yo prestaba la propiedad para hacer en duros, de ahí pasa mucha gente, no llega gente, no todo mundo es malo, pero de esa gente que va y pasaba por ahí o ha pasado por ahí, unos van a ver otras cosas. Y ya es lamentable que el pueblo pierda y ya no se puedan hacer en duros por ahí, porque ya definitivamente ese asunto ya no, ya no, es lamentable. ¿Dónde tiene la propiedad don Franklin? Eso es yendo para San Blas, yendo para San Blas de la Linda como kilómetro y medio, dos kilómetros más o menos. ¿Bastante molesto me imagino? No, no, eso no es para menos, definitivamente este asunto da mucha rabia y hasta ni puede dormir uno, pero ¿qué podemos hacer? Esta no es la primera vez que es víctima de cuatreros. Hace dos años vivió una situación similar en una finca que tiene en Saabegre.